El secretario general del SUTEP, Alfredo Velásquez, convocó a los maestros a una marcha hacia el Ministerio de Educación para el próximo 29 de septiembre a las 2 de la tarde, en contra del descuento para los profesores que participaron del paro nacional, que se extendió por más de 60 días. Estamos haciendo una convocatoria a una movilización al Ministerio de Educación el día viernes 29, a partir de las 2 de la tarde, para tratar el tema de los descuentos y los procesos administrativos a aquellos maestros que estuvieron en lucha, el tema de la evaluación con desempeño y sin despido, el tema del 30% de preparación de clase, y además la instalación de la mesa de trato directo entre el Ministerio y el SUTEP. El día viernes a las 2 de la tarde vamos a salir de la Avenida Canadá y Aviación y rumbo al Ministerio de Educación. Ante el anuncio que Pedro Castillo Terrones habría hecho en una radio de Cajamarca, de la convocatoria de un nuevo paro para el próximo 25 de octubre, Velásquez opinó lo siguiente. Dice que el señor Pedro Castillo va a iniciar un paro en el mes de octubre. Bueno, ellos siempre han mencionado una serie de opiniones personales, nosotros somos una organización seria que siempre hemos consultado al Magisterio para realizar cualquier medida de lucha, y ellos responderán por esas formas como actúan en forma individual y personal. Los padres de familia se mostraron en total desacuerdo con la posibilidad de un nuevo paro, convocado por el profesor Castillo Terrones. ¿Quién va a estar de acuerdo con un nuevo paro? ¿Perjudica a mamen, a los niños? A todo el mamen, a todo el plantel perjudicaría. Es ilegal, pues los niños tienen que estudiar, pues no es justo, porque nuevamente Pedro Castillo de nuevo, mira cuánto tiempo han perdido. Claro, es ilógico. Yo no estoy de acuerdo, como madre no estoy de acuerdo, ya perdieron lo suficiente ya las clases los chicos, ¿que van a perder todo el año o no? No estoy de acuerdo. El señor también debe pensar ya en los niños, que no pueden perder más clases. En tanto, el SUTEP anuncia que realizará una convención nacional para fortalecer las bases los días 30 de septiembre y 1 de octubre, con el objetivo de recuperar el terreno sindical que perdieron en la huelga pasada.